Se despierta perfecta, oído sordo a la gente Porque a ella los comentarios no la afectan Se busca lo de ella, la calle es de ella Su semblante brilla como estrella Y si te miro y te convenzo Baby yo no pienso en lo que pasará En lo que pasará Y cuando a comerte comienzo Baby yo no pienso en lo que pasará En lo que pasará Porque tú eres una diosa baby Que caíste del cielo baby Porque tú eres una diosa baby Que caíste del cielo baby Me mira con piquete Ella me pidió una foto y le di a que me esticote Si eres el fruto prohibido de ti Yo quiero un banquete Que si tú andas con fulano Pues yo ando con los culetes Mami tú eres una Y si tú me dices pa' que te lo meta Cruzo la laguna Si tú me quieres pa' ti Pues yo no se lo meto a ninguna Estar contigo es estar en otro planeta O en la luna Yo vivo en la luna Si te miro y te convenzo Baby yo no pienso en lo que pasará En lo que pasará Y cuando a comerte comienzo Y cuando a comerte comienzo Baby yo no pienso en lo que pasará En lo que pasará Porque tú eres una diosa baby Que caíste del cielo baby Porque tú eres una diosa baby Que caíste del cielo baby Ella quiere conmigo Quería ver un milagro Y tuve que poner a la amiga de testigo A tu marido dile que yo soy tu amigo Las manos largas como un abrigo Tu amiga es testigo It's a game changer Oye siempre ando con custom Rey la R La industria de los inmortales Oye chiche en hijos de la gran puta Oye en la pista las cani Edu Educando a la competencia El Víctor una diosa Aaaaaah